Un hombre que pretendía cruzar el boulevard Otilio González cayó intempestivamente golpeándose fuertemente la cabeza contra el suelo. Testigos que presenciaron lo sucedido le brindaron el apoyo. Incluso el operador de un taxi detuvo su marcha en su vehículo y abanderó el incidente mientras era auxiliado y daba aviso a los cuerpos de emergencia. Rápidamente llegó un efectivo de tránsito municipal y junto a una mujer que tenía conocimientos de primeros auxilios inmovilizaron a quien se identificó como José Luis, quien terminó con una fuerte cortada en su cabeza. Minutos después recibió asistencia médica a cargo de personal en la Cruz Roja de Saltillo, quienes lo trasladaron a un hospital para su atención. El lugar estuvo abanderado por elementos de policía municipal, así como de un agente de policía ambiental que también apoyó en el momento de los hechos. RCG Noticias, Carlos Hinojosa.